Disfrutas poco y las pierdes mañana Pero no entendemos, seguimos cayendo Estamos chaleando aquí pura cervecita como para los albañiles Para no olvidarse que uno es albañil Tu mente va a ser panzón Se le mira en la barriga Y yo salí enamorado Pregúntele a la chiquilla Saliendo del castelón Me acalmó como yo Aunque no tenías color La dejaba cacaleando Nomás volaban las plumas Para eso salí carajo En la escuela de la vida Estoy ya me formado ¿Por qué variaste igual? Muchas veces me escucharon Me gustaban las maestras Y las ha papeado Debería Me gustaban las maestras Ya no me gustaban las maestras Ya comiendo menos de youtube Ya desunciado tarde ¿Ya cuyado? Vemos ¿Ya está cuando fue la cuyado? Vamos a dejarlo Vamos a dejarlo Vamos a dejarlo un rato así Porque ahí quiere comprar una cerveza Regresamos ahorita en un momento ¿Cómo? ¿Cuál? Ok mis amigos Pues ya estamos de regreso Ya fuimos por más cervezas Y aquí estamos Con otras cervecitas llenas Se llama El amor de un pobre Vamos a comprar más Y pues seguimos Ya que que nos queda Ahí está Camacho Igual con la Caguama Choleando y todo llenecita Ya estamos Llorando en silencio Me paso las horas Pensando en que nunca Nunca serías para mí Mi mayor desgracia Es haber sido pobre Por eso es la causa Que ya te perdí Bueno Una cosa Estamos aquí en la camioneta Y todo Pero no estamos manejando Estamos pagando a alguien Que nos lleve Y todo Solo es para hacer el video Pero Si toman Bueno No manejen Porque es muy riesgoso Y ya saben que aquí En Estados Unidos La ley está bien Caminos Se los digo por experiencia Porque a mí ya me pararon una vez Unos cariños Unos billetes Ese gato Del día guay Y todo Entonces La recomendación Es no pistear Mira Aquí está Aquí está Camacho Ahí está la vecina Que viene saliendo Y todo Ya que chingados Ok amigos Bueno amigos Pues todavía lo vamos a dejar Y nos vemos Para el próximo video Cuídense Y no se olviden darle like No No